Hola, ¿qué tal? Quería hacer este video recomendando a Teo porque he trabajado con su agencia, me ha ayudado muchísimo con lo que es contenido, con lo que es automatización de contenido. No solo hace que te saques mucho tiempo de encima y dejes tu contenido en manos de profesionales y expertos, sino que además te ayuda a tener mejores resultados, a viralizar mucho más y, consecuentemente, generar más ventas. Así que ahí te lo dejo. Cualquier duda no es en contactarme y te mando un saludo.